tiene que ver con lo que ha sucedido en el ámbito policial un auto se incendió mientras marchaba, que susto, no es la primera vez que sucede se trata de un Ford Taunus, esto sucedió hoy alrededor de las 19.30 en Soñez y Moreno iba manejando un hombre de 36 años, domiciliado aquí en Crespo cuando observó que salía humo por el motor, frenó, llamó a bomberos y allí pudieron controlar el foco ignio, pero claro, con daños importantes en el motor, en el rodado, seguramente uno imagina que se debió a un cortocircuito y allí los bomberos fueron a trabajar, esto es en la esquina del hotel Soñez y Moreno, 19.30 aproximadamente, cuando este hombre de 36 años manejaba ese Ford Taunus y observó que en la parte del motor salía humo por lo que estacionó para llamar a bomberos voluntarios qué susto, por suerte no hubo heridos, pero bueno, sigue el momento de tensión y también luego el daño material que ha provocado este incendio en el motor 19.30 aproximadamente fue cuando ocurrió hoy este incendio en el Ford Taunus